Hace poco, hablando en clase sobre el libro El aroma del tiempo, el filósofo Byung-Chul Han, a una alumna se le ocurrió la siguiente pregunta. ¿Somos esclavos del tiempo? Julio Cortázar escribió. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente pendientes del tiempo. Esto desemboca en una tremenda aceleración del ritmo de vida. Byung-Chul Han habla de un atolondramiento. Sentimos que tenemos poco tiempo. Sentimos también que en la vida hay una innumerable cantidad de posibilidades que podemos realizar. Y queremos hacerlo todo y todo a la vez. Rudiger Safransky escribe. El reloj ha hecho que el tiempo se grave profundamente en la vida consciente e inconsciente como sensibilidad y disciplina del tiempo. El tiempo público de los relojes que regulan la circulación y el trabajo se interioriza como una conciencia de tiempo que manda sobre nosotros. Y si pensamos en aquella famosa frase de Sartre, estamos condenados a ser libres. Tomamos conciencia de que tenemos que elegir en todo momento. Tenemos que tomar decisiones que constituyen nuestro destino. Sartre creía que no nacemos con una esencia definida, sino que la vamos construyendo con cada decisión que tomamos. Y somos absolutamente libres para tomar decisiones. Pero no podemos elegir si tomar decisiones o no. Tenemos que elegir en todo momento, a cada instante. Y todas las decisiones se desarrollan en un tiempo sucesivo. Un tiempo lineal. Presente, pasado, futuro. Una cronología marcada por el paso de los minutos, las horas, los días. Entonces, ¿cómo manejar nuestras decisiones en relación a esto? ¿Cómo lograr que nuestro tiempo no nos esclavice? La respuesta que ofrece Byung-Chul Han me parece bastante satisfactoria, al menos por el momento. La crisis actual solo se superará en el momento en el que la vida activa, en plena crisis, acoja de nuevo la vida contemplativa en su seno. La vida activa es estar constantemente haciendo cosas, produciendo, trabajando, siendo parte de la máquina social de producción, y solamente detenerse para descansar, y solamente descansar para volver a trabajar. En cambio, la vida contemplativa es poder detenerse, poder demorarse, aprender a hacer las cosas con lentitud, apreciar con detenimiento la belleza de las cosas, aprender a detenerse. Como escribió el poeta Roberto Juarrós, detenerse ante el asombro que se despliega en el gesto de la rosa, o en la maravillada tertulia que entablan los colores y los pájaros sobre la franja insegura del atardecer, equivale a asombrarse del asombro. Aparece una nueva inocencia, más esencial que la primera, la salvación por el asombro. Este poema termina con el verso, la salvación por el asombro. Asombrarnos, detenernos ante lo que nos maravilla, puede salvarnos de un ritmo de vida que no nos pertenece. Esta es una posible manera de escaparnos de la cárcel del tiempo. Podemos ser esclavos del tiempo, pero también podemos elegir otro camino. El camino de la contemplación, del detenimiento, el camino de la filosofía, de la poesía. Me interesa saber qué piensan. Comenten debajo, ¿ustedes creen que somos esclavos del tiempo? Y si les interesó el contenido, pueden suscribirse al canal para enterarse de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Saludos.